Entonces vamos a hacer una boca parlanchina Para esa figura les recomiendo una hojita del color que quieran los labios Así que los tiran pintados, vean, eso sí que a mi labios no me faltan Y otro color diferente por detrás Entonces, ¿cómo vamos a empezar haciendo esto? Bueno, el color de la boca entonces lo dejas hacia atrás Y vamos a empezar sacándole una diagonal a la hojita Así, mira, esta hojita, esta diagonal sí la marcas toda Digo, ¿por qué que esta sí la marcas toda? Porque la otra solamente le vamos a marcar el centro, mira, aquí Y doblas acá Y marca solo el céntrico, mira, nosotros ya estamos hechos unos profesionales Entonces no necesitamos marcar más Con esto es suficiente, ¿listo? Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a doblar dos esquinas al centro, las dos que no tienen rayita Esta que está aquí, mira, estas dos Aquí es donde marcamos el centro Aquí y aquí, espérate, ya voy aprendiendo a doblar sin mirar Como que sí, hola Ya era hora, dos temporadas y no he aprendido Bueno, y ahora aquí lo mismo, mira Esta es aquí a la mitad, también Así me queda ahí derechito, eso, muy bien, mira Aquí, al centro ¿No? Mira un truquito que vamos a necesitar usar en algunas figuras que vamos a hacer posteriormente Que es dividir una línea en tres partes iguales Entonces en este caso, mira, necesitamos doblar acá en tres partes iguales esto Hay gente que ya lo puede hacer al ojo y es chéverísimo Pero cuando no, pues hay que valernos de algunas estrategias Para que nos permitan hacer eso Entonces una estrategia es remangar esto acá como si fuera una S, mira Vamos a coger esto así Y lo hacemos coincidir, mira Lo mejor que podamos, mira, tres partes Eso, mira, ahí está, si ves, si lo miras de perfil parece como una S Y entonces tú coges esto acá Y lo cuadras hasta que No lo cuadre, uy, pero espera que se me tuerce un poquito Y entonces, mira, ya doblamos ahí esta parte En tres partes, si ves, se ve así Si se me descuadra un poquito, tú lo haces mejor en tu casita No te preocupes que yo no soy envidioso Si fuera envidioso, no sería profesor Que entonces simplemente traería cosas acá muy difíciles para que nadie las hiciera Solo para que las hiciera yo Mira aquí en tres partecitas Tres partecitas ¿Listo? Espérate que me tocó mirar ahora Porque me estaba quedando esto muy, muy feo Ahora sí, mira Entonces marcas esto así ¿Listo? ¿Por qué lo volamos en tres partecitas y lo dejamos de esta manera? Para lo siguiente Entonces vamos a desdoblar acá y vamos a doblar esto Primero esto Luego esta línea la volvemos valle también Y luego esta otra, mira ¿Sí ves? Queda así Y ahora vamos a hacer lo mismo a este lado Mira, primer doblez Segundo doblez Tercer doblez Y se va a ver de esta forma Mira, ¿listo? Ahora, ten en cuenta estos punticos que te estoy mostrando acá Mira, donde se acaba esta línea Donde queda esta esquina Vamos a unir estos dos puntos con un doblez Tanto acá arriba Como acá abajo Puedes hacer primero el que tú quieras Yo voy a hacer primero este Pero pues si hubiera empezado con el de abajo No habría ningún problema Y marcas el doblez Como tú ya sabes Y aquí hacemos lo mismo Subes esta esquina Esto queda prácticamente acá Arriba Eso, muy bien Claro que aquí me pasó una cosa Espero que ustedes me perdonen Esto va a quedar como una boca pálida Porque el color delante Perdón, no lo vuelvo a hacer Entonces saben, ¿no? La emoción de volver a no saber y todo eso Entonces, bueno, miren Lo chévere es que va a quedar una boca diferente Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto, chicos Vamos a tener en cuenta Estas líneas que bajan acá Estas que bajan aquí Vamos a hacer un doblez entre este punto y este Y este punto y este Mira, doblamos acá Lo chévere es que ahorita ese contraste de colores Se va a ver muy, muy bonito Mira, esto baja aquí Solamente hasta el punto que te dije Y acá también hacemos lo mismo Estas van por estos bordes Y las de abajo van por aquí encima Mira, esto lo doblas acá Que me quede derechito Eso, muy bien Bueno, a ti te quedó mejor, ¿no? Me encanta que hay muchos niños y niñas Que ya están haciendo muy bien este trabajo Chévere Porque acá no importa si tú eres bonito o feo Si eres alto, bajito, gordo, flaquito Aquí las cosas te salen bien Si tú las haces bien Y no te discrimina el papel por lo que se hace Entonces te vuelves tú muy habilidoso y habilidosa Bueno, entonces mira, ya está ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener en cuenta esta esquinita que está acá sueltica ¿Sí ves? Esta esquinita que está aquí La vamos a llevar de aquí hasta acá abajo Marcas este doblez Aquí Y ahora vamos a hacer esto Mira, vamos a darle la vuelta para que se vea un poquito más claro Este triángulo blanco que tenemos aquí arriba Como tú has visto en el colegio Los triángulos tienen base Y tienen laditos Entonces vamos a llevar un lado a la base Desde esta esquina Marcamos aquí este doblez Mira, aquí bien marcadito Y acá para acá Mira Y luego el otro Y coges Mira, marcas también igual que el otro Y esta puntita Esta puntita la doblas Hasta donde se cruzaron Las dos líneas Eso, muy bien ¿Listo? Y ahora lo cierras de esta manera Espera que ahora me quedó raro Porque no me quedó la boca del otro color Ah, es que cometí un error La idea es hacerlo por acá Las líneas no sirven Sino es para que nos quede el color de la boca Mira, la emoción me gana Qué chévere Eso es como cuando uno se encuentra con los amigos Después de verlos Luego de mucho tiempo Y eso es quizás lo que me está pasando con ustedes Entonces, bueno, mira Para que veas Esto pues lo hicimos bien por acá Pero era lo conveniente Simplemente haber doblado o desdoblado Y haber hecho acá todo lo que les indiqué De esta manera Mira, entonces ahí queda Ya una parte de la boca Para hacer la otra parte Entonces esto lo levantas aquí Sacas esta esquina de acá abajo Y aquí vamos a repetir lo mismo Mira, baja esto aquí Sí, a mí ya se me había hecho raro Porque se veía esto Sin el contraste del color Luego lo levantas Para que no te vuelva a pasar Lo que me pasó a mí Entonces doblas aquí Mira, aquí está el triángulo también Solo que no se ven dos colores Solamente se ven uno Mira, aquí está el triángulo ¿Sí lo ves? Ahora vamos a doblar Este lado a la base Y este aquí Mira que otra Hoy sí fue el día De esto De la emoción Pero bueno Simplemente es bajar esto acá También mentiras Eh, dejarlo aquí Perdón Doblar esta acá Esta punta Donde se cruzaron las dos líneas Y ahora cierras aquí Mira, ahí ya queda la segunda parte De la boca Entonces arreglas la otra Que tenías acá Y esto Y ahora para que la boca se mueva Entonces tú simplemente Haces esto Por esta línea Vamos por este punto Perdón Vamos a poner una línea Que baje en monte Mira, esto baja acá Lo doblas así Mira, por esta línea Baja acá Y la desdoblas Por aquí Repites lo mismo Y ahora Abrimos acá la boca Y doblamos Por dentro Esta parte Así Mira La idea es ¡Qué cosita! Esta boca problemática Mira Para poderla abrir Entonces le haces así Mira Doblas acá En monte por la mitad Aquí en monte por la mitad Y esto lo tienes así Ya Mira, ahí funciona ¡Oh! Me ha quedado La boca como la de Como la de los cantantes de jazz Que son de piel oscura Y entonces la boca se ve blanca Mira